Para los que se preguntan si seguirá el calor, los expertos aseguran que sí, esto debido a que en este momento el flujo del noreste se mantiene acelerado, lo que no permite que el frente frío más cercano ingrese a la región. A pesar de que tenemos un frente frío que está bajando a nuestra región, este no nos va a estar afectando, lo cual nos va a estar afectando más que todo con un ambiente caluroso durante las tardes y muy fresco durante las noches y la madrugada. Las temperaturas estarán de la siguiente manera. En San Salvador la máxima será de 30 con mínima de 17, en Santa Ana la máxima será de 30 con mínima de 18, mientras que en San Miguel la máxima será de 37 con mínima de 19. De acuerdo a los reportes de los expertos en la zona costera, habrá vientos acelerados, por lo que recomiendan a los pescadores evaluar las condiciones antes de salir a trabajar. Sí tenemos una precaución vigente por vientos acelerados del noreste en mar adentro, esta precaución es básicamente para las embarcaciones pequeñas o pescadores artesanales, los cuales pues en mar adentro van a encontrar esta situación de mar picado inclusive. Y a la población le recomiendan no exponerse al sol en horas de mayor insolación y consumir mucha agua. William Aguilar, Telenoticia 21.